¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos al canal, mi nombre es Ithor y estamos de nuevo en Days Gone Hoy vamos a buscarle un regalito a la niña del campamento para que esté un poquito más feliz ya que se ve un poco angustiada porque le hacen trabajar forzadamente para que pueda sobrevivir allí no sé yo por qué venimos aquí como ya sabéis estoy un poquito más otra vez en movimiento con la mano y ya no soy tan manco pero bueno este juego tiene bien vamos a buscarle un regalito si no se nos complica la vida un poco vamos a buscarle aquí la tienda de regalos que se está infectado de zombies por aquí cerca, es una zona bastante complicada pero bueno he conseguido llegar a salvo después de morir varias veces un regalito, venga vamos a ver si encontramos algo más por aquí un bate un bate modificado escucháis eso verdad eso es una horda que no se si se viene hacia aquí si no vamos a ir ya de aquí por dios porque estoy escuchando que vienen para acá seguramente bueno, vamos a salir de aquí y vamos a llevarle un regalito a la niña que esté contenta que se pueda dar vamos a ver ya vamos a ver ya eh perfecto 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 y esto otro Recuperamos las flechas, perfecto, una flechita nada más Esto lo bueno de las flechas es esto, que están lanzando flechas y recuperándolas Nos vamos a hacer campamento, ¿no? Vamos a intentar hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, un viajecito rápido, ¿vale? Y estamos aquí en un periquete No tengo viajes rápidos No puedes viajar rápido con otros sin combustible suficiente Hostia, es verdad, estoy con un poco de combustible Si os viene a buscarme aquí, no veo, ¿no? Pues se viene a parar por combustible Vamos a estar pendiente a ver si vemos algún combustible por aquí cerca Que eso no va a ser, ¿no? Marcha atrás, marcha atrás No me han visto Allí está combustible Lo he visto desde el filón Pero vamos con cuidadito que he visto aquí una hordita de zombies muy guapa Madre mía, ahí están de chapuzón Madre, de verano Madre mía, esto es mierda Cuidadito, venga Repostamos Ya que estaba seca Y... Ah, bien, porfio Muy bien Ahora sí puedo hacer el viaje rápido, ¿verdad? Le dejamos un... Ahora sí Me acercamos más rápido Así no tengo que andar tanto Bueno, llegamos Ábreme la puerta, por Dios Ábreme la puerta Muy bien Por aquí Y vamos a ver a la peque Y aquí Y no trajo a nadie Bajo, por aquí Muy bien Joder, es un zombie, ¿no? Es alguien roncando Lisa, te... Vete, por favor Te traje algo Es muy bonito ¿Me llevas contigo? De vuelta a Marion Forks Mira, no puedo porque no es seguro Me voy a dormir Nos hacen madrugar para trabajar Hombre, trabajar para sobrevivir Es que chiquita, hombre A ver, hay que implantar la comida Para que comáis todos, hombre También La niña es un poco adolescente, ¿eh? Venimos de California Por la autopista 97 Y bueno Me voy a acercar primero No está muy lejos, ¿no? Ah, vamos a leenar como siempre Suministros Y... Ahora la moto Muy bien A ver si puedo, me dejan ¿Necesitas armas, suministros? Mmm... Suministros, no es que nada Vamos, aquí Siempre las balas a tope Ah, perfecto Aún no tengo suficiente confianza Para comprar mejores armas Pero bueno Pronto, pronto Ya mismo Vamos a rellenar la gasolina ¿Cómo va eso? Muy bien Repostamos Muy bien Y reparemos Perfecto La moto a tope Y vamonos Vamonos Y nos vamos a la dirección Madre mía Hasta El campamento, ¿no? Otra relación de Con una señora Mujer Aquí puedo viajar rápido Perfecto Un viaje rapidito Bien, abargamos Aquí El pescadito Eh, mira Aquí dentro había Sí, para coger A las plantitas, ¿no? Ya Mira Aquí viene ahora el minimapa Ver todas esas cositas Vale Estas vienen muy bien Para farmear cosas Perfecto No sé si hay alguna habilidad Que me permita ver Aquí Me debiera farmear Porque hay todo Un montón de cosas Para hacer ahora Las bombas de humo O demás Vale Esto siempre se rellena Es como El loot aquí Se spawnean Cada vez por tres Mira, la gasolina Ahí más por aquí Aquí Todo esto se rellena siempre Vale Está bien Tenerlo Que siempre Ya hay munición por aquí No, no Entonces ya está Completo Muy bien Ah, la gotita Esta Muy bien La coja Muy bien Viene muy bien Siempre Que esto siempre se rellene A ver Mágicamente Pero se rellena A ver Habláis con nuestro hermano Aquí no está No hace nada Voy a rellenar esto Botiquín Perfecto Este ha venido dormiguillo Oye Ya sale mejor ¿No? No No, se ve un poco jodido Estaba No, estoy bien Estoy bien Solo Solo quiero despejarme ¿Vale? Estás ardiendo La cabeza me duele de la hostia Estás ardiendo No, no, no Solo estoy cansado Vale Quédate aquí Descansa Pensaré en algo No necesito un maldito canguro Estoy bien Joder Venga, venga, venga Venga, venga Pienso Ven aquí Te enseñaré lo que estamos buscando Sí, ya lo veo Venga, céntrate Estoy centrado Vale Esta se llama Lavándula angustifolia Lavanda Sigo pagando los préstamos de mis estudios Así que usaré el latín Pero tú puedes llamarla así Aprovecha la inversión Dígase Venga, dame las manos Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor Sí Y luego pones la otra mano en el tallo Bien Justo así Y ahora tiras con delicadeza He arrancado malas hierbas antes Eh, disculpe señor No es una mala hierba, con cuidado Pero hay que tirar Sí, pero no muy fuerte ¿Listo? Sí Ya Ahí la tienes, perfecta Y la verdad es que no huele muy bien Vale, tú quédate con esa Mientras voy a recogerlas Conmín que te lo haga Anda, la verdad Y, eh ¿Por qué lo hago? Es casi un mini tutorial de Chicos de estas flores Y dos minutos ¿Creen que han dado con una subespecie Que puede tener monoterpenoides mutados Que producen un linalol modificado que Eso es Vaya Gracias, Einstein Gracias ¿Va a tener esta mujer la culpa de todo? Tiene un químico Con el que sintetizar una nueva medicina Para quemadas En mi mundo La única hierba medicinal Es la que se fuma ¿Sabes? Buser conoce a un tío Que tiene una granja Está a cinco kilómetros de aquí Ah, genial Buser va a acabar en la cárcel Y tú irás detrás ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no Bueno, yo no Por lo menos ¿Sí? Está por contrato Mi investigación no puede usarse Con fines militares Sí, sí, sí Con fines militares Sí, sí, sí Claro Yo me lo creo todo Tienes toda la pinta Que tuvisteis la culpa Oye, hay más por aquí Espera, espera Venga, el agua va a estar genial Espera, espera ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno Este género en particular Es adventicio ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona Dale las gracias a Oye ¿A quién? Ah, lo he hecho ¿Tiene que ir por 10 metros por delante de la tía? ¿No puedo ir a mi lado? ¿O cerca? Es que no puedo ni siquiera correr Probablemente puedo andarse delante Algunas se les escaparon Y ahora crecen por aquí Sobre todo las orillas de lagos y estanques El primero blanco Vaya, mírate Qué políticamente correcto No te creas todos los estereotipos de moteros Somos unos tipos encantadores Fijo En el club hay un par de hermanos Uno con parches Creo que no he visto a una persona de color Desde que llegué a tu extraño paraíso rural Jack trajo a unos tíos de Sacramento Para tocarles los huevos a las cabezas rapadas ¿En serio? No, que va Es coña Y ese Jim es un viejo colega Le di los parches yo mismo Servimos a la misma unidad Pásate por el club un día de estos Te haré un tour ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso Hace unos margaritas que flipas Bueno Tengo que ir a currar el lunes temprano Estaremos en tu cama a las 10 Te lo prometo ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco Lavanda ¿Quieres que recoja lavanda? Sí Tráeme tres plantas y no las aplastas Las voy a aplastar Vamos Una Bien por ti Y otra Te debería de coger plantitas Esta Sí, sigue Y otra La última Vale, todas las benditas Genial, tráemelas Vaya La caballerosita sigue vida en Farewell Bueno Si ha muerto Yo no la he matado Pobrecita Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No Es la que nos vamos a beber Hago un té impresionante con ella Seguro Mira Si vienes conmigo Te lo prepararé Para que lo pruebes Siempre que me lleves a casa Vas a ver que tengo razón Y yo me voy a pichar una birra por el camino Te has mojado un poquito Bueno, tiene pinta de que mientras ha estado la historia ha llovido Y este tío se ha mojado un poco Cosa mía Un poco raro el asunto Busca Ah, que tengo que Ah, vale Que tengo que buscar la banda Para hacer un té a A A Bouser Vale, vale, vale Mini tutorial Mini misión ¿No? Venga Pues la banda ¿Dónde hay la banda? ¿Está bien lejos? Joder, pues sí que está lejos Vamos, pues nada Cogemos la moto Venga Que por cierto Como están de gasolina Uh, mal, mal, mal Vale Aquí tiene que haber un tanque de gasolina Pide Wander Aquí Sí, sí, sí Ya lo sé Tranquilo La he encontrado Pero bueno Que aquí siempre se genera Una lata de gasolina En la base Llenamos A 100% Y listo Muy bien Vamos a marcar esta zona Vale, está marcada Ya no, sí Está marcada ¿Pero puedo ir rápido? Sí A esto Perfecto A esto voy Perdona Estoy empanado ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara Hace unos veranos Pille muy lejos Antes, sí, bueno Hay una planta Que crece por aquí Llamada La banda Crece a la sombra Las orillas de los ríos Los lagos Voy a ver si encuentro Mi hermano Tengo el brazo Que probaría Lo que sea Pero que le den a la lavanda Tráeme algo Que pueda fumarme Bueno, yo voy a buscar esa mierda Voy a hacerte un bálsamo Para quemaduras Y tú te vas a callar La puta boca Sí Vale Vale Perdona, hermano Es que me está volviendo loco ¿Sabes? Ah, tú tranquilo Bushman Nos vamos al norte Te lo juro por Dios No falta mucho ¿Vale? Sí Cambio y corto Aquí en la planta Ah, aquí No es la banda Pero bueno Yo todo lo que pueda Repinear por el camino ¿Qué que estás? Le he fabricado un par de cosas Si quieres pasarte Bushman Gracias, hermano Me pasaré Tiene que haber otra Aquí una más Le falta una Aquí otra Y aquí otra Perfecto Muy bien Voy a investigar Ahora que estoy A ver ¿Llegas o no? Ahora Ahí viene de arriba Es porque hay algo No sé Antes Esto de aquí Vamos a arrascar un poquito más Aquí estoy Cojo unas cuantas más Perfecto En la cabeza Muy bien ¿Cómo ando de gasolina? 78% Espera Va De sobre Nos vamos al cambiamento Otra vez ¿No? Pues venga Otra vez Mis viajes rápidos Nos ahorramos un tipecillo Y estamos en un periquete No sé por qué se baja de la moto Cuando haces el viajar rápido Ya puedes Mantenerte encima de la moto Bien Bien Estamos bien Aquí abarcamos Perfecto Y subimos Vamos a hacer un Un infusión A nuestro colega Más inseguridad A ver Vamos a ver con la espinita Ahí Perfecto Hola Buser Joder Macho Es curioso Me he acordado De Hace unos veranos Ahora me llevó A ver Crick Estábamos recogiendo La banda Y Bueno Me enseñó Me enseñó a hacer Una pomada Para quemaduras Escucha Oye salido Vale Me di una vuelta Por la montaña Revisé trampas El brazo está casi como nuevo Vale Bien Yo voy a dejar esto aquí Y Oye Tú dame un par de días Vale Y Nos iremos al norte Para salir de este puto agujero Claro Sí Poco cabezota eres también ¿No? Me están intentando Salvar la vida A ver Poco Agradecelo Antes de irme Aquí Vamos a rellenar munición Y Ojetos Ah pues no he tenido Nada más que coger Munición Un poco más Vámonos Y tres flechas Se ha cogido Sí Estoy ¿Qué pasa? Vamos 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 Te voy a marcar el campamento Vamos a marcar el campamento Para tirar un poco Y la moto Espera ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Se la llevaron, y a otros tres. Alkyl los ha seguido hasta donde ha ponido, pero se refugian en Belmán Crater. No vuelvo por más hombres, pero... Uy, la hostia que me iba a pegar. Mira, he visto lo que esos cabrones hacen con los rehenes. No voy a esperar. Vamos a grabar a la muchacha. Pero antes voy a pasar por el... Tomamento. Toplam, que me gustaría mejorar un poco la moto. Ok. Ah, bueno, me he dado con más. Los árboles. Ah, lo voy a comer largo. No, 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 no. Tengo algo que te puede interesar. No estaría tan seguro. Estoy ocupado. Muy ocupado para unos rip, aquí en la cordillera de las cascadas. ¿Rip, aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría. Me contaron cómo se atacaron a Buser y a ti. De hecho, no he visto mucho a Buser últimamente. ¿Dónde, Cope? En Separation Middle. Flaky, la conoces, ¿verdad? Los vio en persona. Pasaron por su campamento cuando buscaba suministros. Tranquilo. Me encargaré de ellos. Bueno. O una misión secundaria que puedo... Para ganar algo de experiencia y confianza con ellos. Bueno, esto... Aquí tengo un par de cositas. Vamos a venderlo todo. Es lo que tengo. Sí, por lo menos voy ganando poco a poco confianza con ellos. Me gustaría subir el nivel de esto. Las recompensas también. ¿Traes recompensas? Sí. Toma. Vaya. Muy poquito, pero bueno. Muy poquito. Hablamos. No hay que comerciarte nada. Y vamos a ver si puedo... ¿Necesitas algo, tío? Un momento con el bloqueado, ¿no? Aquí ya tengo todo desbloqueado. También. También. Aquí me faltaría esto. Y el nivel de confianza, 3. Y el 2 también. Bueno, así podemos mejorar un poco más. Vamos a repostar. Sí, es difícil encontrar gasofa. Y preparamos. Muy bien. Búscame si necesitas algo más. Aquí estaré si me necesitas. Y listo. Ya. Hemos todo lo suficiente. Nos vamos a ir en búsqueda de la muchacha. Vamos a salvar la muchacha, ¿vale? Aquí tenemos que salvar ya que te han hecho. Vamos allá. ¿Puedo hacer un viaje rápido por aquí cerca? Vamos a dejar la moto por aquí, ¿vale? Vamos a intentar llegar sigilosamente. No quiero que me escuchen llegar a ver que estén aquí los RIP. No me enteran a nadie. Después estaban aquí. Va que me doy ya, ¿no? Se me ha hecho de noche. Putos RIP. ¿Dónde coño está la chica? Si le habéis hecho algo, seguro que cojones. Os voy a matar a todos, tanto si le habéis hecho algo, como si no. Aguanta a Lisa, ya voy. Ah, y por aquí está el caballito de los RIP. Me encanta el megapoder de ese tío, de ver el pasado, ¿eh? Si le habéis hecho algo, cabrones, los voy a matar a todos. Pues, con cuidado. Aquí ya veo gente. Con cautela. ¿Qué está haciendo este? Fijándole... Y... Al fin. ¿Por qué no hallas tú el camino? Están muertos, capullo. No se va a venir a tu secta de mierda. Espero no ver... Dada la buena alarma. No se han dado cuenta. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el otro? Estoy escuchando a otro, pero no sé dónde está. ¿Dónde está? Está como abajo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! No hay mucha gente. Aún puedo esconderme. A ver, esto lo llevo. Esto lo llevo. Sí, 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 sí. Esto... No, me gusta la que tengo. Y por cierto... Ah, no, la he perdido. Se me ha roto el arma. No me da cuenta que he perdido el arma. Vale, por Dios. Perdón. Bueno, me llevo eso. La que tenía antes la perdí, que estaba mucho mejor. La verdad. La ballesta, la ballesta. Siempre la ballesta. Vamos con cuidado. Esta la he inculcado. ¡No! ¡Cállate! Esta. Esta es la que me gusta a mí. Esta es la que me gusta a mí. Es la que me trae de la casa. Ni me he venido antes ni la he visto. Ah, sí. El cienciador de mano. Perfecto. Pero sí, se la voy a acoplar. Ahora. A ver, cuidado. No veo a nadie más. Cuidadito. Qué raro que aquí no haya zombies. Tenga esta gente. Que son como zombies también. Tiquito en la cabeza. Tiquito en la cabeza. Tiquito en la cabeza. Tiquito en la cabeza. Me he caído. Los libres, mandorón. Uno menos. Este lintero no tiene nada. Me he perdoado de lleno. Tengo trapos. Tengo trapos. Voy a usar algo Viene desde esta Ahora, ahora si puedo Le abramos, perfecto Y ahora pues si puedo coger Inventario Ah, está muy utilizador, perfecto Y por aquí he visto yo algo He visto yo algo por aquí Una pólvora Ay, viene de puta madre Para hacerlo A las bombas de humo y poco más Vamos con cuidado No, no está por aquí ¿Dónde estás, Lisa? Debe estar por aquí Para ser libres Hay que sufrir Seguir el camino Cercenar nuestro ego Vale, vamos a ir A ver Voces de liberación Carlos me ha dicho que Oiga las voces No puedo dejar de escucharlas Gritan en la oscuridad Seguiré el camino Seguiré el camino Seguiré el camino Seguiré Estatificifico Nadie Se os va a unir Muy ilízo Mira Ya te han hallado ¿Eh? Trapos, bien Vamos a hacer los trapos Resiste, Lisa Da igual lo que te haga No, 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 no Aguanta Vamos a ver Vamos a buscar ¿Dónde está? Ah, por aquí Y estoy quieto, quieto, quieto Y... Muy bien Sigiloso Perfecto Aquí arriba no me he dejado nada Muy bien No me he dejado nada Dejar nada por el camino Aquí algo Ah, ni aquí munición Perfecto Vamos con los acustos ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Es que no he visto Ni lo he visto Ni lo haya Está ahí arriba Vamos con cuidado Ya le he perdido ese río A dormir Falta otro por aquí Falta otro por aquí A dormir Muy bien Y ahí el candido Trapo, mentero lleno Muy bien Pechitas Y no sé si entrar ahí No es mala idea Aquí hay algo Aquí hay algo No sé si no Pólgora Que diga Eh ¿Quién tiene que ver algo? Esto Ah, no es un ¿Y yo he venido antes? Sí, esto es para salir Por aquí rápido Vale De al principio Otra cosa que me gustaría Me gustaría mejorar Es la resistencia Del tío Este que pueda correr Un poco más rápido Vaya puto ladrindo Sí, es lo mismo Estoy pensando yo Estoy un poco perdido Eh, eh, eh Y algo Munición A tope Vamos a mirar desde aquí ¿Dónde está? ¿Por aquí? Aquí o justo abajo Tengo uno Headshot Muy bien Uno menos Y a ver si puedo fabricar cosas Porque tengo el inventario A tope Vale Esto Elaborar Me faltaría vallas Vale Esto tampoco puedo fabricarlo De aquí no puedo fabricar nada Vale Me haría falta quitarme Poder Ir mejorando Lo que hice El inventario Aquí La arrastraron Por aquí A ver Que Laberinto Liza estará aquí arriba No, no, no Ese ya me ha visto ¿No? Ese ya me ha visto Ese ya me ha visto Ese ya me ha visto Con el Con este creo que voy a llegar Mejor ¿No? Que desperdicio de flecha Perfecto Vale Por Dios Vamos a lo dillo Hombre Esto no termina nunca Ya es que ni voy a mirar Porque solamente Es que no lo hay que ir Vale Voy a pasar un poco De farmear Ya me han visto Pues entonces ¡Hala! Ha caído ¡Ha caído! Mmm Mmm Yo te cubro Puro menos Ahí ya es Amadito Y que Ahí falta ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que ha faltado! Lo que me ha faltado Ahí viene En ese tiro ¿Por dónde es puro? ¿Por dónde? ¡Hostia! ¡Más malo leche! Si queremos ir Madre mía Un cargado de un cero va a tener un frutío ¿Dónde más? Bien, así, sin desperdiciar balas Muy bien, hay otro Muy bien, una bala, un muerto ¿Dónde está el otro? Aquí, munición, munición ¡Quita! Muy bien Ah, sí, me gusta Y el franco Perfecto Ese era el último, ¿no? Perfecto, vamos a salvar a las esquillas Vale, Lisa Dios, ¿pero qué te han hecho? ¡Lisa! 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 Eh, no te vas a quejar tú de trabajar en el campamento, ¿verdad? Ahora vas a agradecer estar en el campamento trabajando y haciendo comida Me acaban, ¿puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí Necesito que corras hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar ¿Sin parar? Eso, sin parar, da igual lo que pase, ¿Lista? ¿Sí? ¡Corre! ¡Pero corre! ¿Eso es correr? ¿A eso lo llevas tú a correr? ¡Niña! ¡Madre mía! Vamos a mirar por aquí Si me dejo algo Vale, vale Perfecto Y... Nada más, ¿no? Venga, vamos corriendo que yo veo que esa niña, arrimo que va Venga, corre ¿No te importa nada? Unición de rifle, perfecto Y... Ahí están ya, ¿eh? Imaginaba ¡Lisa, escóndete! ¡Ataca! ¡Que sufra! ¡Móvete! No Es eso y un motuco para otro ¡Mierda! Salve, muérete Isa, corre Ahora vas a coger un poco Ahí está, munición Por aquí, por aquí ¿Dónde vas, niña? Venga, corre Corre, no sé por dónde era Por aquí Voy a pegar el tiro aquí, niña, pero niña Vamos a ver Joder Muérete ya Joder Ay, madre mía Qué paciencia Y tú, muérete ya, te he pegado un cargado en todo Venga, otra vez Otra niña Vamos, niña Que por tu culpa me he echado un cargado en todo encima Venga, sube Esa es la salida Tú, ahí, me asalto Ve al centro de visitantes ya Joder, casi me queda Pero con dos espaldas necesitan a esta gente para morir Muere Muy bien Ve hacia mi moto Corre Tengo un zorrocito para dejarle unos bichos de estos para morir Vamos, niña Ya estamos a salvo ¿Estás bien? No Escúchame No estoy bien No estoy bien No se parece nada a Hot Springs Iron Mike no es como la señora Tucker Odiaba a la señora Tucker Bueno, allí no estarás sola Es un campamento agradable Y un sitio seguro Vale Acérdate Acérdate Ricky Ricky, responde Ricky, ¿sigues en este canal? Los Lake, cambio ¿Dicon? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres? Tú Ven, ¿vale? A la autopista Cascade Donde se cruza con la vieja carretera de Belknack Voy para allá ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que puse? Tú vos fuiste desde aquí Ah, sí, eso Mira, por eso te llamo a ti Y no a Esquizo Iron Mike no tiene por qué saberlo Tengo a una niña ¿Qué? Bueno, es una superviviente Ha estado fuera mucho tiempo Tienes una superviviente Y quieres llevarla a Los Lake No, tú la llevarás a Los Lake Yo te la llevo a ti Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí, vale Voy para allá Corto Ricky Sí, vale De nada Te va a gustar, niña Sí, le va a gustar Como te he dicho, Iron Mike A él le gusta gritar mucho Mira, tiene que darte igual ¿Entiendes? Bueno, hay un tipo que se llama Esquizo Si te molesta tú Bueno Déselo a Ricky O a Adi Ella es la doctora del campamento Y Adi es Ella es buena Tiene medicinas ¿Sabes? Para limpiar eso Hola, Ricky Hola, Dick Qué sorpresa Tucker ha dejado la trata de esclavos Lisa, esta es Ricky Ella va a llevarte a un hogar seguro No ha cambiado nada, Dick Iron Mike no va a pagarte por esto ¿Pagarme por...? Venga, ya, no, no es eso Perdona, esto no va de eso No busco una recompensa Es solo que... ¿Puedes escogerla, por favor? ¿Eh? ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella Tuvo un altercado con unos ribis Y tuve que... Oh, mi Dios Hola, Lisa Soy Ricky Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar de los Leigh ¿Tiene el agua más clara? ¿Qué hayas visto nunca? ¡Ay, los peces! ¡Madre mía! ¡Qué peces hay por la mañana! ¿Saltan? Así de alto Ya los verás Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien Ven, agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco Una muchacha Os va a aportar bien, ¿vale? Pues listo Pues pobrecita La han dejado a la pobreza un cuadro Vaya Un cuadro de Van Gogh Nuevo punto de habilidad Vamos a ver ¿Dónde lo gastamos? Voy a acumularlo y luego lo veré Cuadra al siguiente punto ¿Dick? ¿Estás? No Tenía tiempo libre Te he hecho algo A mí, perfecto Tenemos más confianza Con Coma Spring Eso me gusta mucho más Vale Tenemos un punto más Tengo más confianza Con Coma Spring Lo cual me gusta Coma Spring Aquí Vale Lo cual Nos ganaremos mejores municiones ¿Esto qué es? ¿De aquí? En fin En fin Luego nuestra siguiente Misión secundaria Sería Nadie le voy a venir Y tenemos alguna misión Que otra secundaria Por aquí Quedaría fuera de acá Así que bueno chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Hemos salvado a la muchacha Y más o menos Vamos avanzando Poco a poco La historia de todo ¿Vale? Seguimos en esta parte Del mapa Yo creo que Una vez Tenemos esta misión Aquí ¿Vale? Es para tirar el paseo Nos hará una misión Que nos mandará Algo más Para abrir más El mapa ¿Vale? También quiero desbloquear Esto ahora Fuera de cámara ¿Vale? Para que Vayamos quitando Homorraya Un poco del juego Y centrarnos un poco más En la historia ¿Vale? Aquí tengo también Otra misión secundaria De De haberlo dejado Visitar la lápida Bueno Ahora voy a necesitar la lápida Y poco más ¿Vale? Así que Me iré a hacer Situir misión de enero Ah sí Ya me lo había hecho Bien Poco más Así que Lo que nos queda son Misiones secundarias Y una misión de historia Y a ver si ya podemos Seguir abriéndonos ¿Vale? Pues ya está Así que Para el siguiente Capítulo Estará todo listo Bueno Pues ya sabéis chicos Si os gusta ¿Eh? Ah ¿Cesta? O nada Para ti En fin Ya sabéis chicos Que si os gustan mis aventuras Like Suscribirse Compartir Y comentar Para mejorar el canal Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao amigos Gua